Bueno, buenas a todos, aquí seguimos con un poquito más de doble Vamos a ver, muy rápida Y ahora en formato, bueno, que la otra vez hice Un apaño raro para una cosa Pero salió un poco rara, pero bueno, ahí la he dejado Para el futuro, vamos a ver, me habéis pedido En los comentarios una build de Golpeadores del Cronoboro Full daño, full daño ¿Cómo? Full daño, pues full daño Pues full daño, pues aquí que va, así que aquí la tenemos gente Que se me caen hasta los cascos, tanto decir full daño, bueno, a ver, lo tenemos Full daño, vale, importante Golpeadores del Cronoboro, no había ninguna historia Más, simplemente era golpeadores del Cronoboro Así que vamos con ello, pues evidentemente Golpeadores del Cronoboro, madre mía, ha hecho una transición Un poco extraña, ¿no? Bueno, lo metemos Con ferenética, con célula de conducto Lo vamos a meter con choque del titán Y guardamanos de inercia, a ver, esto de aquí Podéis cambiarlo un poco a vuestro gusto, ¿vale? Sin ningún tipo De problema, y aquí lo mismo, si preferís Que haga el daño del rayo, pues le metís el rayo No hay problema, le vamos a meter unión De manos del alba, esto va como un poco Fluido, ¿va fluido? ¿Tenemos flow, gente? ¿Tenemos flow? Sí, ¿no? Sí, es que Hay veces que va halagado, no sé por qué, bueno Aquí podemos tener dos opciones O bien le metes disciplina, o bien le metes Espera, elijo aquí, le vamos a meter Aparición, me da la sensación de que va un poco Lento el juego, ¿puede ser? Vale, seguimos, olvidaos, olvidaos Que te centras en cosas que no debes, entonces Nos vamos con el farol del ray, ¿vale? Para darnos velocidad de ataque, esas cosas, movimiento, ese rollo Lo vamos a meter conducto, a ver Aquí, si no te gusta conducto y quieres cascada Mete cascada, si no te gusta conducto y no te gusta cascada Y le quieres meter fusión del minero Pues le metes fusión del minero, ¿qué es el fusión del minero? No lo sé, me lo acabo de inventar porque no me salía la palabra fundida ¿De acuerdo? Bien, dicho todo esto, tenemos la cabeza del helio Al cual le vamos a meter, eh, depredador Luego le vamos a meter la pechera del cronoboro Bueno, el cronoboro no, del hilandero del tiempo Entre comillas cronoboro Que es la... Bueno, entre comillas no, no es cronoboro Que es célula frenética, ¿vale? Bueno, esto es frenético por la vida Los guantes del torgador al con ira del cazador Y las piernas del tras con lo que viene a ser célula depredador Que todo esto a su vez se queda con astucia Conducto depredador, dominación frenético, ira del cazador Full daño, full velocidad para hacer daño Y ya está, no hay más Se acabó Y suscríbete Que el 70% de vosotros veis los vídeos de Daules Y no os suscribís Si ahora mismo todos hicierais a la vez Al botón de click suscribirse Seríamos 8000 Eh, literal, 8000 Así que como he dicho que esto va a ser rápido Aquí os lo dejo Si queréis más builds Pues me las pide por los comentarios Como habéis hecho ahora Así que hala A coger O... O era a cazar No lo sé